Buenos días, es sábado a las 6 y 40 de la mañana Voy a estar contando que hago en un día como hoy, como mañana de cuarentena total Estuve mucho tiempo en el celular, son las... ay, 46 Pero no todo el tiempo estuve en el celular, obvio, ya bajé, desayuné, la vela, nevera O sea, hice muchas cosas que no grabé Hoy y mañana tengo un reto y es que no puedo estar tanto en el celular Estoy pasando creo que 11 horas al día pegada de la pantalla Según mis estadísticas, quiero emplear mi fin de semana en cosas Que aporten creatividad, que me hagan mover y no estar acostada absolutamente todo el día Bueno, llegó la hora de hacer ejercicio Tengo demasiado dolor de caña, pero vamos con toda A seguir con el reto de cloyting Me pueden decir una en qué momento se acostumbra al pinche ejercicio Me voy a morir Si se preguntan si me he bañado, no, no me he bañado Porque me puse a acolorarme y me dio mucho frío y ya me dio pereza Y me puse a ver TikTok Yo me propuse a no mirar tanto el celular, pero... Fue pucha qué difícil, es una relación demasiado tóxica Voy a poner a editar el video que voy a subir mañana Porque mañana hay nuevo video y no he editado absolutamente nada Y es un video que grabé 14 días seguidos Ya saben cuántas horas me voy a demorar editando 500 y no llevo ni 0 segundos No sé si a ustedes les pasa, pero desde el viernes dije Quiero que mi fin de semana sea demasiado productivo No quiero estar tirada en la cama como siempre Tengo mil planes por hacer Pues sí, sí, he lavado la nevera Ya hice ejercicio y me voy a poner a editar un video Pero realmente estaba muy pegada al celular No les miento, no les quiero mentir Ese ha sido mi fin de semana A editar Miren, últimamente he estado súper obsesionada con canciones Aesthetic No sé, me relajan demasiado para trabajar, para editar, para todo Entonces, mientras edito Ya por fin me bañé Almorcé Pero ahora nos vamos a poner a hacer algo creativo Ah, bueno, se me había olvidado contarles Ya terminé de cortar todo el video Nos vamos a poner a hacer manualidades Esta semana me fui para Panamericana Y me surtí ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo quiero hacer manualidades Como joyeritos o bowls o tacitas o quizás anillos O sea, como que quiero hacer cosas manuales Bueno, compré esta cosita de acrílicos para poder pintar mi cerámica, mi arcillo No, bueno, no sé Eso que es lo que le da el brillo al final a los materiales Para que quede brilloso Compré esto que es para mezclar nuestros acrílicos Compré pinceles, obviamente, porque no tengo Compré moldeadores Lo más importante La arcilla Vamos a relajarnos A ponernos de gas Y a tratar de hacer cositas muy Pinterest Vamos a ver cómo nos sale Fracasé, amigos Oigan, todo mal Fallé, les fallé como artista Vamos a poner a ver tutoriales de cómo hacer esa munda ¿Qué puta? Yo no tengo eso Y va creando las piezas de una forma, pero excelente Todo mal, o sea, todo mal Obviamente la mesa vieron que tenía textura cuadrada Pues como de cuadritos Tampoco tenía un rodillo para amasar Este fin de semana se irá a quedar así Hasta que consiga los demás materiales ¡Gracias! 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 Bueno, como ya vieron Fui a la tienda Me caté un ratico Me quedé mirando el atardecer Luego con los tutoriales me inspiré para seguir haciendo arcilla Entonces yo dije, güey, pucha, quiero seguir haciendo No me importa que tenga que editar video Quiero seguir haciendo arcilla Y les, o sea, les confieso que la primera vez Terminé maluca con dolor de cabeza Me dolía todo hasta acá Pero, o sea, haciéndolo en el atardecer La música, pues como relajante ¡Ay, no! O sea, fue la mejor sensación del mundo Me sentí demasiado plena Pues obviamente las cosas no quedaron lindas Pero siento que quedaron mejor de lo que habían quedado esta tarde Estoy súper emocionada Ustedes no se imaginan lo que a mí me desestresa hacer cosas manuales Voy a seguir editando el video Como les dije, ya tengo la maqueta Voy a musicalizar A poner los textos Son las 8 y 36 de la noche Yo sigo editando mi video de mañana Ya estoy que termino Estoy buscando una canción Para ponerle a una parte en la que salí bailando Mientras exporta el video Estoy haciendo literalmente un TikTok Porque se me acabó la reserva de TikTok Si no tengo nada para subir hoy Entonces estoy haciendo un TikTok Buenos días Tengo la misma pijama de ayer Obviamente, no sé si ustedes son de los que repiten pijama Pero yo sí Quiero que miren mis abdominales al amanecer O sea Me siento demasiado orgullosa de mí Con ese reto de closing Si no lo han visto Se los debo acá arriba Para que vayan a mirarlo Ya desayuné Me hice un cafecito helado Y no saben lo mucho que amo los domingos en la mañana Literal, es mi tiempo favorito del fin de semana Porque todos los youtubers que sigo suben videos El domingo en la mañana Todo el mundo sube videos Me encanta Bueno, ya vengo yo en plan señora Vengo a sacudir Y arreglar mi cuarto Y a barrer O sea, el domingo es día de limpieza para mí Porque es demasiado importante Que el lunes mi cuarto Es como Súper limpio para empezar la semana Eso es muy, muy importante Así que Comencemos con la arreglación ¡Suscríbete al canal! Pero como ven Ya me bañé Ya me arreglé Me maquillé Sé que estamos en toque de queda Y no puedo salir Pero me maquillé Porque voy a grabar Un video para YouTube Aprovechando que me arreglé Voy a estar grabando Unos TikTok Y de pronto Hacer unos Reels Con transiciones O sea, ustedes no saben Lo que hay detrás de un TikTok He grabado como mil Estoy sudando Tengo muchísimo calor Pero eso A mí me encanta Me fascina Me encanta ver el resultado De todos los TikTok Acabo de terminar De grabar el video De skincare Y ya grabé TikTok Creo que voy a salir A pintar ya Manualidades Que hice ayer Porque está a punto De llover Bueno, si acuerdan Que mi habitación Había quedado organizada Ya Ya O sea, solo grabar Miren Quiero mostrarles Obviamente Pues es mi primera vez Y aparte de eso Hicero manual Pero esta Va a ser una coquita Para colocar Los anillos y pulseras No sé si vieron Pero cuando estaba organizando El cuarto Los tenía como En un plástico de gatito Y quiero empezar A ponerlos acá Miren mis dedos Los dedos De una gran artista No sé si debería Sentirme mal Pidieron pizza Estoy comiendo paleta Y en la noche Voy a comer Arepa Quedo con lecherita Y no hice ejercicio Estaba hablando Con el novio Más bobito del mundo Ah, mi amor Tapasé la pantalla Y me llegó un correo Del trabajo Parece como si Estuviera trabajando Pero no estoy trabajando Mis manualidades Y llegó yo Pues y mi mamá Desde que las estaba Diziendo Dice que Ay, que eso es tan feo Que eso es tan horrible Y yo, mami Es mi primera vez Entonces voy pintando Que hay compras De pinturas para eso Y yo, mami Me van a quedar lindos Cuando terminé Me puse Pues hice unos anillos Que están muy de moda Si se vio mi video De YouTube Sabe de qué les estoy hablando Y Y los hice yo Mami Miren Es que yo no puedo creer Que yo se estaba haciendo Esa bobada Bueno y ya van siendo Como las 8 de la noche Me voy a poner a grabar Unos Reels Tenía demasiada pereza Pero O sea No hice ejercicio Es por pereza Y ya no iba a hacer Reels por pereza O sea Ya es demasiada pereza En un día Oigan Solo alcancé a grabar Un Reels Y mi cámara Ya está muriendo Bueno Perdón Si cambio un poquito La calidad Pero mi cámara Está cargando Y no creo que Termine de cargar hoy Quiero que sepan Que terminé De grabar El Reels Hice más TikToks Estoy sudando Como un pinche cerdo Pero Bueno Ya son como las Van a ser las 10 de la noche Y mañana es lunes Mañana madrugo un montón Hoy no hice ejercicio Me siento mal Comí horrible Entonces Mañana creo que Madrugo a hacer ejercicio De verdad que Este cuarto quedó O sea Yo no sé ni para qué Lo arreglo Hombre Así termina Mi fin de semana Espero que les haya gustado Un poquito Esto que compartí con ustedes Fue un fin de semana Diferente Un fin de semana De todo que queda En el que no podíamos Salir más que a la tienda Y me alegro Me alegro compartirlo Demasiado Nada Espero que les haya gustado Si les gustó Y son nuevos Suscribanse por favor A mi canal Comenten Denle me gusta Siento muchísimo su apoyo Y por eso Les agradezco demasiado Amo esto que estoy haciendo Así que Nos vemos en el próximo video No olvides que subo videos Todos los domingos A las 5 de la tarde Bye Chau 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 ¡Suscríbete!